Para mucha gente eso es un problema grave, no para nosotros. Yo no soy historiador, ni quiero serlo ni puedo serlo, pero sí creo en la historia. Muchos imperios han caído, muchos imperios. Y muchos imperios económicos y sociales en este país han caído, porque no se le ha dado continuidad, no se le ha dado amor. Por eso cuando nos quedaron unos fonditos de una campaña, que pudimos habernos quedado con ellos, hicimos la mejor forma de extender el cariño, la solidaridad y ser responsables con la historia de un hombre como Peña Gómez, vamos a tratar de hacer algo. Naturalmente las expectativas han sido ampliamente superadas, ampliamente superadas. Él luchaba y quería, tuvo la oportunidad de recibir un entrenamiento en Costa Rica con Pepe Figueres, de política, de estas cosas que hay que saber, de la gerencia, de respeto a los demás, de conocimientos reales. Y él luchaba con que la gente se capacitaran. La única forma, la mejor forma era haciendo un instituto de capacitación. Yo no pensaba que íbamos a llegar a estos resultados. No, honradamente te lo digo, la expectativa ha sido multiplicada, decomplicada yo diría. Por eso me siento muy contento, que hemos seguido dándole calor. Nos tuvimos que mudar de nuestro local antiguo para ir afortunadamente al lecho donde Ana María vivió durante muchos años, que fue una persona muy ligada a él. Y ahí estamos, haciendo el mismo trabajo con el mismo esfuerzo. Por eso, yo no me canso. No me canso de decir que cada cual es dueño de sus actos. Cada quien es dueño de sus actos. El que no cumple con los postulados y el ejemplo de Peña Gómez es su problema. Hay muchos que no lo han cumplido. De lo nuestro, de lo de ahora, a ver lo que se ha faltado. Todas las cosas que me encantan los periodistas preguntan. Ya hubo una que me quería preguntar de los corruptos. Yo no miré a eso aquí. Yo me quedé aquí a celebrar, a recordar. A honrar. ¿Me puso bravo? Otra vez, estamos celebrando el acontecimiento más importante de un líder nacional. Que le hemos dado seguimiento. Hay mucha gente que se olvidaron de sus jefes. Nosotros no nos hemos olvidado de nuestro jefes. Y vamos a seguir. Y amigo, dice una cosa muy importante. Hay algo que no se me puede olvidar a mí de Peña Gómez. Teníamos todas las posibilidades de ganar cuando estábamos a la combinación café con leche. Y la razón que sea Peña me pide un día. Y me invita a salir de su carro de Tartalado. Y duramos dos horas en la ciudad capital dando puertas. Y no sabía lo que me quería decir. Y yo, pero Peña, tírate a la canterá. Tírate. Tío, que más. Y él me dice, tú no tienes obstáculo para que yo colocara una persona de vicepresidente que me pueda aportar. Es que catea de voto. Me dio una cantidad que yo dije, bueno, eso es embute, pero está bien. Vamos a aceptarlo. Y lo hicimos. Y lo hicimos. Y yo inmediatamente le dije, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo quiero que tú te vayas para el Cibao. Y así fue. Me instalé en La Vega, en el centro. Yo como saltaquero, pero fui a La Vega. Hay que entender el regionalismo y el provincialismo y toda esta cosa. Y a los dos días, estando nosotros en las Lomas de Salcedo, él me llama. Me dice, oye, te estoy esperando aquí en la capital. Digo, pues son las 9 de la noche y yo estoy en la Loma de Salcedo. Yo voy mañana para ahí. Llegué a las 12 de la noche, a la capital, y a las 6 me estaba llamando. Cuando llego allá, me dice, bueno, que no se me ha podido olvidar. No se me ha podido olvidar. ¿Cómo te estás yendo? Digo, estoy feliz como una lombriz, como dice allá en Gurao. Comenzamos a hablar y me dice al final, tú estás contento con la decisión que yo tomé. Y dice, ¿de cuándo un líder quiere consultar con un mequetrefe de Gurao? Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y eso a mí, eso a mí me fue determinante en mi vida. De lealtad absoluta. Lealtad absoluta. Yo practiqué la lealtad absoluta a mi familia. Practiqué la lealtad absoluta a mi papá Antonio Guzmán. Pero practiqué la lealtad absoluta a José Francisco Peña. Por eso, y que lo pague, y que se incitirin mal, que lo pague. Nosotros no tenemos que meternos en eso. Cada cual que sea dueño de sus actos. Por eso, no nos vamos a confundir. Y yo espero que la justicia esta que me metió mis cinco años y siete meses por el maldito chapo, cumpla con su cometido de hacer la cosa como Dios manda. Y no me arrepentí y me sentí mal. Pero aquí tiene que existir, tiene que darse el seguimiento a los planes, programas y proyectos y a la justicia dominicana. Debe actualizar su compromiso con esta sociedad que va en detrimento rápido hacia la hecatombe. Por eso, mis amigos, no pierdan la esperanza de este país. Existe el sentimiento peñacomista. De todo, debe existir. De todo y todo. Un abrazo. A mis amigos. Un hombre honesto, pegado a la ética y todo eso. Entonces, en vista a esta situación, lo que está pasando con los casos de corrupción, ¿piensa usted, igual que el expresidente Corito Mejía, que debe ser sometido todo a él? Es un punto que yo digo, en la realidad de hoy, porque ellos vienen que a celebrar el bendito aniversario de la sociedad. Nosotros lo que queremos mejor es tener una reflexión profunda con la vida y la obra de José Francisco Peñagó. Quisiera que la prensa hoy sea la primera. El doctor Peñagó me, para mí, toda la historia republicana es la inspiración más grande que tienen los pobres del país para poder salir de la pobreza y convertirse en alguien importante. Entonces, yo pienso que esa es una de las enseñanzas que nos dio a los otros. Ha sido un pellejo bien de premio. Puede haber sido presidente. Puede haber hecho lo que quiera. Puede ser quizá uno solo el marico de este país. Y se pudo haber hecho todo eso por su honestidad, por su capacidad, 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 por su capacidad. Y se puede haber trabajado con los pobres. Entonces, es mejor que nosotros pensemos en estas reflexiones en los dominicanos. Cuando mucha gente que ha iniciado en la política, debe verse en ese espejo. Y no en el espejo fácil, quizás que tú misma me acabas de preguntar, de sativismo, de pueras, apesorar dinero, mala vida. superación ella